A menudo estaba enfermo con pulmonía, bronquitis y otras enfermedades respiratorias. También eran frecuentes otros estados inflamatorios y así hasta que cumplí los 5 años. Mis padres no sabían qué me pasaba, porque mi síntoma principal era el dolor de estómago muy fuerte y fiebre muy alta, más de 40 grados. Me ingresaron en el hospital de Fresnia y allí me diagnosticaron de apendicitis. Cuando me operaron resultó que todo estaba bien. Mis padres se gastaban dinero y se endeudaron. Y nadie sabía qué me estaba pasando. Al cabo de tres meses en aquel hospital me ingresaron en la clínica en Poznan, en la calle Szpitalna. Y desde allí me enviaron aquí a Varsovia, al centro de salud infantil, donde me diagnosticaron la inmunodeficiencia primaria. Debido a la falta de un diagnóstico precoz, me han quedado dos secuelas, la sinusitis crónica y la bronquiextasias. Son las dos principales enfermedades acompañantes que tengo. He estado tomando antibiótico de forma continuada desde hace casi un año. Mi tratamiento principal es la administración de anticuerpos, que hago cada tres o cuatro semanas, lo que conlleva una estancia de dos días en el hospital y es un poco molesto en mi vida diaria. No quiero que la gente me vea a través de mi enfermedad, y nunca lo querría. Para mí esto era muy importante, me causaba un poco de complejo, pero quería ser normal. Durante los estudios y ya en la época del instituto, lo pasé bastante bien y sin mayores problemas de salud. Los problemas se empezaron en octubre del año pasado, cuando tenía muchas infecciones que duraban y duraban. Los tratamientos con antibióticos no me funcionaban, todo terminó en una mycoarditis. Y entonces apareció el primer problema, porque me querían expulsar de la universidad, debido a un problema de asistencia a las clases, que era menor del 30%. Sin embargo, no me rendí, pasé los exámenes, lo mejor que pude. Fue también un impulso para emprender otras acciones, también sociales. Pasé a la administración subputánea de anticuerpos durante seis meses y me sentí verdaderamente bien. No me ponía enfermo, tenía buenos resultados. Intenté la administración intravenosa, pero la diferencia es enorme, porque con la subputánea no existe el riesgo de que la dosis administrada no sea suficiente. La enfermedad y, sobre todo, la falta de su detección precoz, han hecho que prácticamente no tuviera una infancia normal. Muy a menudo estuve en el hospital o en casa. No tenía contacto con niños de mi edad. Tuve muchos complejos, fobias durante muchos años. Además, al intentar buscar mi propio camino en la vida, también me rechazaban. Me dijeron que iba a morir antes de cumplir los 40. He oído hablar de eso varias veces. Me querían encasillar, clasificar, etiquetar como enfermo, minusválido, inútil, incapaz de realizar tareas, sin perspectivas. Y hace poco me di cuenta de que la enfermedad es una parte integrante de mí. El entenderlo es lo más importante, pero al mismo tiempo lo más difícil de conseguir. Si lo conseguimos, podremos vivir la vida de verdad, y es algo muy importante. Quiero decirlo, que nosotros, enfermos de inmunodeficiencias primarias, podemos tener una vida normal. La enfermedad, la discapacidad, es solo el estado del cuerpo y no del espíritu. La enfermedad, la discapacidad, es solo el estado del cuerpo y no del espíritu.